Dos encuestadores del CISBEN fueron víctimas de atraco en el sector José Antonio Galán cuando dos sujetos que se movilizaban en motocicleta amortazaron con arma de fuego a los contratistas y le hurtaron un teléfono celular y un dispositivo móvil de captura de EMCE usado para las labores de registro de los encuestadores. El hecho delincuencial se presentó en la tarde de ayer lunes 5 de agosto en el municipio de Aguachica. El equipo de EMCE hurtado fue reportado inmediatamente para su bloqueo por lo que su funcionalidad queda nula pero se pierde una importante información de días atrás que registraron los encuestadores. Este hecho delictivo fue denunciado ante la Fiscalía. Desde el gobierno municipal se rechaza este tipo de actos que atentan contra una labor que beneficia a la población. Se le pide a la ciudadanía de Aguachica dejar entrar a sus hogares a los encuestadores plenamente identificados para mayor seguridad en el proceso de registro de información. El censo de actualización CISBEN 4 finaliza en los próximos días, siendo Aguachica un municipio modelo en esta aplicación de encuesta al ser el primero en realizarla en el departamento del Cesar.